El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, sostuvo que no han llegado los recursos del Fondo de Desastres Naturales que provienen del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atender las afectaciones en la zona rural por las lluvias del huracán Lorena en septiembre del 2019. Luego de la denuncia de los rancheros de que el ayuntamiento no ha cumplido con los apoyos prometidos, sin recordar el monto que han destinado para ayudar a los rancheros de la zona rural que fueron afectados por las lluvias, tanto en su vivienda como en el campo, el alcalde Rubén Muñoz Álvarez, en entrevista, aseguró que están a la espera de que el gobierno federal envíe el recurso, porque hay afectaciones graves que se tienen que atender. Pero lo importante es que lleguen los recursos del gobierno federal, porque tenemos ahorita, por ejemplo, el tramo que va de carretera de los barriles a Boca del Álamo, seis socavones que el gobierno del estado y el gobierno federal, a través de la Junta Local de Caminos y de la Secretaría de Comunicaciones, esperan para que esos recursos se puedan materializar en una obra que es básica, que es la carretera de esa región. Cabe recordar que el 23 de septiembre del 2019, el presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz Álvarez, realizó una gira de trabajo en la zona rural que fue afectada por las lluvias que dejó el huracán Lorena, donde conoció las principales necesidades y se comprometió a apoyar a los habitantes de las diferentes rancherías. Sin embargo, Benito Salvador Crespo Domínguez, presidente del Comisariado Ejidal de San Vicente de los Planes, sostuvo que los apoyos prometidos no han llegado. En esta gira de trabajo, las principales solicitudes que recibió el alcalde durante el recorrido fue el apoyo con material para construcción, debido a que los fuertes vientos destruyeron algunas viviendas, así como equipo para los agricultores que perdieron su equipo de trabajo. Para CPS Noticias, Ezequiel Izalde.